Si tiene un amigo calvo, puedes mostrarle este vídeo y le ahorrará un viaje a Turquía. Hola que tal, soy José David y te doy la bienvenida a mi canal. En este vídeo os voy a enseñar cómo pintar pelaje. Para ello, he utilizado una de las nuevas miniaturas del Keystarter de Squidward. Un proyecto super chulo en el cual vais a poder encontrar miniaturas de altísima calidad, esculpidas y pintadas por muchos de los mejores pintores y escultores de miniaturas del mundo. Se trata de una colección de orcos y elfos de fantasía que no os dejarán indiferentes. Os dejo el enlace al Keystarter en la descripción del vídeo. Esta es la miniatura que yo estoy pintando para el Keystarter. Y va acompañada de este increíble animalito. Como veis, la figura es super molona. A mi realmente me ha encantado y la calidad de los materiales es excelente. Comienzo con este marrón oscuro para hacer la capa base del pelaje. Lo tenía primero abocetado en gris para ver más o menos como sería el conjunto. Pero ahora voy a oscurecer la capa base puesto que quiero que sea de un color un poco más oscuro. Voy en dilución de capa base cubriendo absolutamente toda la superficie. Ya tenemos lista la capa base. Al color anterior añado un 30% de Dark Brown y un 20% de Sahara Yellow. Y en dilución de capa base voy cubriendo todas las superficies de la parte frontal. La parte frontal la voy a hacer un poco más amarillenta para simular que está recibiendo la luz del sol. Y la parte trasera será un poco más azulada simulando que no está recibiendo la luz directa. Para la parte trasera añado al color de la capa base un 20% de Dark Brown y un 30% de Anthracite Grey. Y en dilución de capa base vamos cubriendo toda la superficie de la parte trasera del pelaje. Lo único que dejamos sin cubrir son las pequeñas separaciones entre mechones que están totalmente mirando hacia el suelo. Esas zonas serán nuestra sombra máxima. Al tener dos colores distintos en la parte delantera y trasera conseguiremos añadirle más matices a la miniatura y harán que ésta luzca más bonita. Ya tenemos diferenciada la parte delantera de la trasera. Ahora añadimos un 10% de Sahara Yellow y un 10% de Ice Yellow a la mezcla que hicimos para la parte delantera. En dilución de capa base vamos a cubrir completamente la zona de luz máxima, que sería aproximadamente la zona central del hombro que está más orientada hacia la luz. Solo dejo sin cubrir la separación que hay entre mechones que están totalmente mirando hacia debajo. Una vez que hemos cubierto por completo la zona de luz máxima, el resto de la zona más amarillenta que pintamos en los primeros pasos. De esta forma la zona del hombro de luz máxima quedará pintada de forma homogénea para luego poder seguir colocando luces. Y el resto de zonas las trabajamos haciendo rayitas para simular la textura del pelo. Con estas rayitas también invado un poco la zona trasera para que se vayan intercalando los colores y luego quede más natural. Ahora aclaramos la mezcla que utilizamos para la parte trasera añadiendo un 20% de Ice Yellow. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que en la zona delantera. Cubrimos de forma homogénea la zona donde vamos a colocar las luces más potentes y el resto de zonas las trabajamos haciendo rayitas para simular la textura del pelaje. Fijaos como he hecho las luces de la zona alta más amplias. Al hacer esto tendré más superficie para seguir colocando luces y al final del proceso esa zona será la más luminosa. Para que el resto de la zona no se vea plana, es muy importante que la vayamos cubriendo en su totalidad haciendo rayitas muy finas. Para hacer las rayitas de forma correcta, la técnica es la misma que cuando hacemos perfilado. Si queréis saber más sobre perfilado, en mi canal de Patreon tengo un vídeo donde explico esta técnica en total profundidad. Ya tenemos el boceto de iluminación y textura creado. Volvemos a aclarar la mezcla de la parte frontal añadiendo un 20% de Ice Yellow. Y en dilución de capa base vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a pintar de forma homogénea la zona más luminosa y vamos a concluir haciendo rayitas en el resto de zonas del pelaje. Cuanto más cerca esté la zona del brillo máximo, más juntitas estarán las rayas. Y cuanto más se acerque a la zona de sombra, las pondremos de forma más separada. Ya que esta zona tendrá rayas del paso anterior y queremos que sea más oscura. Aclaramos también la mezcla de la parte trasera de la miniatura añadiendo un 20% de amarillo y hielo. Y en dilución de capa base hacemos exactamente lo mismo que en la parte frontal. Recordad, cuanto más cerca esté la rayita de la zona de luz máxima, éstas se harán más juntas. Y cuanto más cercana a la zona de sombra, las vamos poniendo más sueltas, puesto que si no aclararemos demasiado la zona de sombra. Intercalo rayitas con el color de la parte trasera en la zona de sombra de la parte delantera para que se vayan integrando todos los colores y luego se vea mucho más natural. Voy marcando las aristas más fuertes de la escultura del pelaje. Esto hará que se vea más definido. Fijaos como ya empieza a verse bastante bien. A partir de aquí el proceso es muy sencillo. Vuelvo a aclarar el color de la parte delantera añadiendo un 20% de amarillo y hielo. Y en dilución de capa base voy haciendo rayitas por toda la parte frontal. Las hago mucho más juntas en la zona donde está recibiendo más luz. Y conforme me voy alejando de esta zona, las voy poniendo mucho más sueltas. Incluso hay zonas ya de sombra en las que no hago rayitas, puesto que ya está bastante trabajada de los pasos anteriores. Y añadiendo otro 20% de amarillo y hielo, pero esta vez al color de la parte trasera, hago exactamente lo mismo. No me olvido de intercalar las zonas donde se juntan para que no haya un corte muy bruto y que se note mucho la transición. Diluyo el mismo color que estábamos utilizando, pero a veladura del tipo 2, y voy a unificar la zona de luz de la parte trasera. En algunos puntos noto que me han quedado las rayitas muy separadas. Para hacer que esta zona se vea más unificada y más luminosa, tan solo nos bastará con darle unas veladuras. Y para integrar ambos planos, también aplico una veladura sobre la zona que se juntan el plano más amarillento con el plano más azulado. Y también podemos darle en la zona de sombra del plano más amarillento. Ya empieza a lucir como un auténtico pelaje. Ahora vamos a utilizar este color diluido con un 80% de agua y aplicado aerógrafo. Para ello, utilizo mi aerógrafo con cazoleta de diseño. Los envidiosos dirán que está muy sucia. Y con bastante dilución, voy a trabajar las zonas bajas de la parte trasera de la capa. Al oscurecer y azular estas zonas, hará que la zona más alta de la capa se vea más luminosa. Lo voy aplicando con ráfagas muy cortas. Añado a ese color que estábamos utilizando un 10% de negro y un 10% de wine red para trabajar la zona de sombra más profunda. La dilución es la misma y me centro tan solo en las zonas que quiero que sean más oscuras. Ahora utilizo el mismo color en dilución de capa base para volver a marcar las zonas de sombra máxima. Estas son las separaciones que hay entre los diferentes mechones y están totalmente mirando hacia abajo. Si os dais cuenta, esas zonas no pueden estar recibiendo luz ya que están totalmente ocultas. Y perfilarlo en sombra hará que diferenciemos muchísimo mejor los mechones y el pelaje se vea más definido. Con el último color que utilizamos para iluminar la parte trasera, vamos a perfilar aquellas zonas que se han oscurecido demasiado. Como pueden ser las aristas más marcadas del pelaje, así como algunas zonas en las que se ha borrado demasiado la textura de pelo. Recordad que esta zona tiene que ser oscura, por lo tanto, no abuséis de hacer rayas. Con que hagáis unas cuantas líneas sueltas será suficiente para determinarle la textura y que se vea bien. Vamos perfilando todas las aristas externas hasta que veamos que esa zona se vea bien definida. Es muy importante que las rayitas sean finas. Si las hacemos muy anchas, perderemos el efecto de pelaje. Ya falta muy poco para tenerlo listo. Ahora utilizo este color para dar veladura en sombra, pero en la parte delantera. Si os fijáis, es un morado, pero es un poco más cálido que los colores que hemos utilizado en la parte trasera. Aparte de profundidad en la sombra, nos aportará otro matiz cromático. Recordad que esto es importante cuando pintamos figuras grandes, puesto que si no se verá demasiado aburrida. Vuelvo a añadir un 20% de amarillo hielo al último color de la luz de la parte delantera. Y seguimos haciendo lo mismo. Concentramos más las rayitas en la zona que más encarada está hacia la luz y las vamos haciendo cada vez más difusas conforme nos acercamos a la sombra. También es muy importante que la zona de luz la vayamos haciendo cada vez más pequeñita, puesto que si no, estaremos todo el rato aclarando la misma superficie. Y como estamos haciendo en todos los pasos, intercalamos parte de este color en parte de la zona trasera. También aclaro el color de la parte trasera, añadiendole un 10% de amarillo hielo. Y como hicimos por delante, hacemos las rayitas más juntas en la zona más luminosa, reduciendo cada vez más su tamaño. Y conforme nos acercamos a la sombra, las vamos poniendo más dispersas. Incluso hay zonas de sombra máxima en las que ya no vamos a trabajar con estos colores tan claritos. Añado otro 10% de amarillo hielo y voy haciendo los brillos máximos del pelaje concentrados en la zona más alta. En la zona baja también trabajo un poco, pero si os fijáis en una zona súper reducida, a modo de pequeños destellos en las zonas más luminosas que estén más encaradas hacia la luz. Pero tenéis que hacerlo súper reducido, puesto que si no, aclararemos mucho la zona de sombra. Con unas pequeñas líneas en las zonas más prominentes será suficiente. Por último, utilizamos amarillo hielo puro para hacer exactamente lo mismo en la parte frontal. Hacemos las líneas más juntitas de forma muy reducida en el brillo máximo y luego vamos perfilando algunas mini aristas que se encuentren en zona de sombra. Esto simulará algunos reflejitos y aparte aportará definición a la miniatura. Este es el resultado final. Si os ha gustado, podéis decírmelo en la cajita de comentarios. No me enrollo más y hasta la próxima.